En un hecho inédito para Michoacán, este martes acudirá al Estado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con todo su gabinete, anunció el Comisionador para la Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. El día de mañana, como se ha anunciado, va a estar en este Estado el señor Presidente de la República, acompañado de todo su gabinete, en una situación inédita, posiblemente aquí en Michoacán, para dar a conocer toda la estrategia. Castillo Cervantes recalcó que desde que fue comisionado para la Seguridad en Michoacán, el Ejecutivo Federal le dio la instrucción precisa de articular esfuerzos y dependencias para regresar al Estado de Derecho a la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán estamos luchando por recuperar el Estado de Derecho y la tranquilidad de la población ante un enemigo sin escrúpulo, que intenta sembrar la confusión y la discordia, señaló el Comisionado para la Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. Enfrentamos un enemigo sin escrúpulos, que ha dañado y dejado a mucha gente inocente. Tenemos un enemigo que adoptará muchas formas, muchas caras. Un enemigo criminal que intenta sembrar la confusión y la discordia. Esa es la condición de los conflictos actuales. En el marco del bicentenario del aniversario luctuoso de don Mariano Matamoros, Alfredo Castillo dijo que hoy los michoacanos apegados a los ideales de este héroe, con el apoyo de la Federación, podrán recuperar la tranquilidad en las regiones del Estado, donde se ha recrudecido la violencia. Rechaza el Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, que esté condicionada a la entrega de armas por parte de los grupos de autodefensa, con la detención de líderes de grupos delictivos en la entidad. De que no habrá entrega de armas hasta que no estén los tres principales líderes en el cárcel de los caballeros templarios, que serían el Quique Plancarte, el segundo La Custa y el tercero Nazario. Se ha acordado el registro de las armas tal como se ha estado haciendo y lo otro es un tema totalmente aparte a lo que tiene que ver con este registro. Prueba de ello es la firma del acuerdo que se hizo la semana pasada, en donde no existe ninguna condición para el registro, sino fue la muestra de la voluntad de las partes para trabajar en favor de la seguridad de Michoacán. En rueda de prensa realizada al término de una reunión sostenida con senadores, diputados, presidentes municipales y la dirigencia del PRD Michoacán, Alfredo Castillo dijo que los avances en el registro de autodefensas a las policías rurales ha sido satisfactorio, pero no dio cifras. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Con una inversión entre el municipio y el estado superior a los 22 millones de pesos, este día fue inaugurada la obra de reposición de pavimento en la avenida Periodismo en su primera etapa. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, agradeció el apoyo y solidaridad de quienes se unieron al proyecto. Son monestas temporales, pero obviamente con beneficios de la pandemia. Es que los felicito de advera, seguiremos apoyando a la ciudad, seguiremos apoyando obviamente a Moreno. Y yo veo el entusiasmo de ustedes, no hay que bajar la guardia en las trans, ténganos confianza. Estamos juntos con el presidente de España y ambiente, al pendiente, voy al pendiente, como está sucediendo, mañana, mañana, ya que empezará ayer y mañana con la visita del señor presidente. Localizado en la colonia Nueva Valladolid, el proyecto se calcula beneficia a cerca de 8 mil habitantes de la zona, además de los automovilistas que pasan por el lugar, según comentó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Acompañada por Víctor Báez, dirigente del Sol Azteca en Michoacán. Y Carlos Paredes, presidente municipal de Tuxpan. Se ha hablado que van a llegar cerca de 3 mil millones de pesos al Estado para la reconstrucción social. Y queremos, por supuesto, participar con el gobierno del Estado, con el gobierno federal en esta estrategia. Pero que se fortalezca las finanzas, el presupuesto, los apoyos, los programas para nuestros municipios. La también jefa delegacional de Magdalena Contreras en el Distrito Federal anunció solicitarán al comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, se realice una estrategia para evitar el efecto cucaracha en los propios municipios de Michoacán que se encuentran en tranquilidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La designación de Alfredo Castillo como comisionado federal para la seguridad y desarrollo integral del Estado, violente la constitución de Michoacán, pues ya existen las instancias que se encargan de los problemas de inseguridad para que haya desarrollo económico, afirmó el senador perradista Raúl Morón Orozco. Anunció que no asistirá a la reunión del PRD con Castillo, pues pese a haber sido invitado, a él no le resulta necesaria. Yo no voy a ir a esa reunión. No voy a ir porque yo no veo el objeto de estar con el comisionado Castillo. Yo no lo desconozco, no soy quien para desconocerlo, pero simple y llanamente no me parece pertinente en lo particular existir a una reunión de este tipo, que aparte no le hemos platicado en el partido. Convencido de que tanto él como la gente desean ver resultados en materia de seguridad, comentó sobre las declaraciones de Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado de la República, sobre los supuestos francotiradores que había en Apatzingán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, adelantó que este martes, durante la visita oficial de Enrique Peña Nieto, presentará los proyectos de la segunda etapa de la Avenida Periodismo y la Avenida Juárez, para obtener los recursos necesarios. Tenemos proyecto del saneamiento de Río Chiquito, el saneamiento integral de Río Chiquito, esos junto con otros proyectos que ya tenemos plantearlos al gobierno federal, pues para que nos ayude y para que vean que bueno, también Morelia, capital del estado, pues también es Michoacán. Respecto a cuándo se calcula la conclusión de la Avenida Camelinas, calculó, según le comentó el gobierno del estado, esté en máximo 15 días. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Dentro del marco de los festejos por el 44 aniversario de la Casa de las Artesanías, se realizó la entrega de premios a los 57 artífices ganadores del 18º Concurso Estatal de Artesanías de Nuevos Diseños. Artesanos que participaron en este concurso y van a tener por primera ocasión la oportunidad de que todas sus piezas puedan ser exhibidas y puestas a la venta durante todo el mes de febrero. Con una participación de 331 artistas y 569 piezas inscritas, se otorgaron 57 premios con un monto de 220 mil pesos, los cuales fueron otorgados por Patricia Mora de Vallejo, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia DIF Michoacán, y Rafael Paz Vega, director de Casarte. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.